El sol eléctico de él, él sigue caminando. ¡Uy! Para caerme con las ganas, pero para caerme con la culpa. ¡Venga adelante! ¡Uuuh! ¡Tálelo pa' acá! ¡Tálelo pa' acá! ¡Ale, va a hacer! ¡Tráelos pa' acá! ¡Ey, no se ahoga a usted! No va a salir ahí de allí. ¡Coño! ¡Soy estúpido! ¡Saca el otro! ¡El otro! ¡Javi, de 500! ¡Saca el otro! ¡Muchacha, de 500! ¿Qué me pasa, Javi? Yo estoy quedado por culpa de Yulissa. ¡Mira por esa maldita Yulissa! ¡Mira cómo estoy pasando! ¡Yulissa! ¡Con tu maldito amor! ¡Mira cómo estoy yo! ¡Está propagando todas por ti! ¡Venga el arcoíris! ¡Venga el arcoíris! ¡Venga el arcoíris! ¡Venga el arcoíris! ¡Aquí estoy que yo soy un testigo! ¡Por qué me pasó eso! ¡Por Yulissa! ¡Ay, Yulissa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga el arcoíris! 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 Yo disfruto y de lo malo yo aprendo... ¡Ay! ¡Y aquí estoy con Torrento mi amigo! Que siempre es un amigo que siempre se me presenta en todo momento que está en un momento bueno y malo. ¡Ay, Torrento! Vamos a celebrar de corona a corona. ¿Qué tú ni te gustaste? ¡Por parte de amor! ¡C может ser al alcohol! Pero te quiero, Yulissa Que tú me descubres y me décelo mal. Es una pieza, una pieza no se puede quedar. Ah, primero yo a celebrar, porque estoy llevándola yo. Y a llevarle... ¿Y para quién es? ¿O para el gruelo? ¡Ja, ja, ja, ja! Dice algo. Dice algo. ¿Y Lumi, dónde va? ¿Y Lumi, dónde va?